Tengo un reloj que invierte el tiempo, cada vez que avanza me vuelvo más joven. Veinte años atrás fui a buscar, mis parientes ya no están. El tiempo es un carájol de mar, nunca regresarás al mismo lugar. No regreses al mismo lugar, nunca regreses al mismo lugar. Miro esta noche atardecer, las manecillas gobiernan mi vida. De otro viento es algo. Me vi nacer y no quedó, 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 engendro en otra piel nacer aquí, es tan extraño. Que miro ya nacido un ser perfecto. Vuelvo a nacer en otro vientre. Dulce fragancia en mi piel perfumada. Veinte años atrás fui a buscar, mis parientes ya no están. El tiempo es un carájol de mar, nunca regresarás al mismo lugar. Me vi nacer y no quedó, 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 engendro en otra piel nacer aquí, es tan extraño. Me miró ya nacido un ser perfecto. Perfecto. No. No. Música Siento mi cuerpo envejecer Es mi pasado presente y futuro real Veinte años adelante Mis parientes muertos pasan junto a mi ventana Música 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 Música